Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca te besó Dame el frenesí que mi locura te dio ¿Quién si no fui yo, pudo enseñarte el camino del amor? Muérdame a ti, ves Cuando mi orgullo robó a tu piel Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Ahora que mi alma sea nomás de ti Bésame con fredesí Dame la luz que tiene en tu mirar Y la ansiedad que entre tus labios fin Es la oscura de vivir y amar Es más que amor, prenencí Ay, en el beso que te di Alma, piedad y corazón Dime qué sabes tú sentir Todo lo mismo que siento yo Quiero que vivas solo para mí Para que mi alma sea nomás de ti Bésame con fredesí Bésame con fredesí Para que mi alma sea nomás de ti Bésame con fredesí Ay, en el beso que te di Alma, piedad y corazón Dime qué sabes tú sentir Lo mismo que siento yo Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea nomás de ti Bésame con fredesí 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 Gracias.